Hola, seguimos aquí en OMM Radio con invitados de lujo, con una invitada de lujo. ¡Ah, Lee! ¡Qué linda! Ella nos ha traído su último trabajo y también quiero decirles que ella nació en Nueva York. ¿Naciste en Nueva York, no? Nací en Nueva York, porque quería Puerto Rico, mi familia. En la isla del encanto, ella ha venido a... Doricua. Doricua, sí, ya era Doricua, definitivamente. ¡Qué linda! Y se ha dedicado muchos años, ¿cierto? A cantarle al Señor. Sí, ya llevo 25 años cantando en el Señor. Y de esos 25, 17 fueron en un año. ¡Wow! Estuve viviendo allá, allá fue que quería a mis hijos cuando estaba casada. Y ahora estoy acá desde el 2007 y sigo alamando y adorando a mi Señor. Y él fue quien me motivó a que hiciera esta producción discográfica. que me tomó cuatro años hacerla, porque empecé a financiarla de mi propio bolsillo. Y cuando se acabaron los fondos, no había manera de buscar más. Lo puse en una gaveta y le dije, Señor, Tú empezaste la obra, Tú la terminas. Tú me dejas saber, yo la voy a poner en esta gaveta. Y cuando tú quieras, doy dispuesta. Y si tú lo que quieres es el que se quede así, se quede así. No hay problema. ¡Qué linda! Bueno, yo estaba buscando temas y encontré dos o tres temas. Pero esto prácticamente se relaciona a la espera de terminar la producción. Porque Dios sabía los deseos de mi corazón. Pero yo quise tomar acción por mi parte. Y entonces, cuando se convierte en tantas interrupciones, yo a un momento dado me frustré. Yo decía, Dios mío, ¿qué va a pasar? Yo, tú sabes, uno empieza entonces a decir, pero ¿qué pasó? Dios quería hacer eso. Pero su amor no cayó. Lo que pasa es que todo se hace en su tiempo. En su tiempo. Y lo que yo pensaba que se iba a hacer no más de un año, se tomó cuatro. Pero él me enseñó a tener paciencia y a esperar en él. ¡Qué lindo nombre! Y nos regala Sardina, tiene un m radio para que todos esos oyentes se deleiten con tu preciosa voz. Cuenta, cálcanos un poquito de tu amor, ¿no? Claro que sí. Tú eres el mismo por siempre, tu amor no cambia. Si el llanto dura una noche, la alegría viene en la mañana. Si el mar se endurece, nada tengo que temer. Porque yo sé que me amas, tu amor no falla. ¡Ay, qué lindo, Alin! ¡Qué bello! ¡Tu amor no falla! Y, Alin, ¿qué? ¿Dónde te podemos conseguir? ¿Dónde podemos seguir tu música? A personas que te están conociendo, tal vez por primera vez en la web en la radio. Claro, a nivel personal, pues estoy trabajando con WL Productions y ellos tienen su correspondencia info.arroba.wlproductions.net. Y para conseguir el CD a mi tierna edad, estoy aprendiendo la cibernética. Pues entonces me pueden conseguir en CD Baby, en iTunes, me pueden conseguir en YouTube y me pueden conseguir en Spotify. Así que estoy ahí, espero que mi música los bendiga. Y también te van a conocer en OVM Radio. Y también me van a conocer en OVM Radio. Y van a conocer tu música. Sí, gracias por darme la oportunidad. Bendecidas, gracias, gracias. Regálale un saludo a los oyentes de OVM Radio. Claro, a todos los oyentes de OVM Radio, los quiero saludar. Les doy mi cariño de fondo del corazón. Y solamente quiero decirles que Dios es grande, Dios es bueno, Dios es fundadoso. Que tengamos un poco más de paciencia. Mírenme a mí, yo espero un montón de ti. Y Dios concedió los deseos de mi corazón. Eso es el tiempo de Dios. Su amor nunca falla. Confíenme. Así es. Muchas gracias por tenerte aquí en OVM Radio. Y seguimos adelante con esta invitada de lujo. Ya ella tiene que irse para otra entrevista. Claro que sí. Y de pronto vuelve. Gracias. Bueno, gracias, mi amor. Gracias a ti, corazón.